Le tocó la oportunidad de exponer su posición al Consejo Nacional Agroalimentario sobre el proyecto de ley que establece una moratoria a la producción de cultivos transgénicos en el país y que se discute en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. José Oviedo Chávez, presidente del Consejo, dijo que están de acuerdo con la moratoria porque es más el daño que podrían causar los transgénicos que los beneficios. Es que los transgénicos donde ya los han implementado, como en el sur, como en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, lo que ha sido es una desgracia para la familia campesina. Me ha tocado observar cómo familias campesinas, porque no quieren encadenarse en las siembras transgénicas o no quieren vender las propiedades, les han quemado sus casas para desplazarlos. Oviedo dijo que aún no hay garantía de que los organismos vivos modificados no produzcan problemas de salud y explicó que los transgénicos son para beneficiar las grandes transnacionales y desplazar a los productores nacionales. Los diputados Ronald Vargas y Marlene Madrigal avalaron las palabras del productor. Es que no es lo mismo tomar decisiones sobre el futuro del agro desde fuera que desde dentro, cuando uno es involucrado, cuando uno vive de la tierra, cuando uno sabe que el futuro de uno lo están decidiendo en un parlamento y que los que deciden tal vez no saben todas las implicaciones que conlleva para la gente que lo rodea a uno. Sé lo que sienten, sé la preocupación que tiene el sector productivo, del cual no podemos concursar ni con los grandes científicos, porque no tenemos ni la literatura ni los laboratorios para poder hacer todos esos procesos de investigación y poder demostrar cuánta razón tenemos nosotros. Pero cuando hoy vemos dirigentes defendiendo a nuestros sectores, los que hemos estado ahí y los que tenemos esa visión nos alegramos. El Consejo Nacional Agroalimentario integra a 40 organizaciones de productores nacionales.